y hola que tal amigos youtube es el día de hoy chicos creo que es una pequeña promoción a lazaro de friendsplay y bueno chicos como para ver pues estamos pues en su canal y bueno aquí tenemos pues los videos y bueno vamos a ver que sube aquí como para ver pues tenemos un video de pez tenemos clash of clans tenemos pokemon tenemos este también series aquí tenemos una de diminutos tenemos series de minecraft tanto series de mapas también también juegos de fútbol nebulus también tenemos pues aplicas de minecraft tenemos tutoriales sobre como reparar videos tenemos que más pues revisión de texturas agario también sube pues como le decía aplicas de minecraft de las builds también de como pues tener mods pues gameplays también de diferentes juegos y pues ahí está la verdad su canal está muy bueno también tiene geometría y dash es un canal también con mucha variedad así que bueno espero que les haya gustado eso sería todo nos vemos hasta la próxima bye bye chau